qué onda gente todo bien espero que estén todos muy bien porque yo acá lo estoy y muy pero muy bien la verdad así que bueno yo vamos a estar haciendo rocket league pero si vemos a lo que sería un fénix el auto de la carrocería que seguramente muchos conocen se acaba el vídeo vamos a ir iniciando mientras tanto acá así que bueno antes que obviamente empiece este partido les quería decir que bueno estoy muy inactivo en dos plataformas diferentes en youtube y en más nada que decir vamos a comenzar directamente con la partida a ver si no toca con algún fenex ok yo inicié la partida como pueden ver así que bueno creo que mi compañero no es un fenex creo que es un octanex como yo así que bueno me ando un poco atrabado pero siempre me pasa al inicio ok esta quiere fenex mi compañero no es fenex y no se el otro que quiere fenex y no se este a ver este también es fenex no somos todos fenex así que bueno no 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 hay ninguno ningun digo somos todos tan y no somos fenex así que bueno ojo 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 que se va a llamar tu compañero no 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 si que paga yo eh ruiz no eso era gol buenísimo la verdad muy bueno me la hice bueno ok vamos con el saque vamos con el saque vamos a sacar bien a ver si se puede sacar bien dale 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 y saca y no bueno no sacamos para ningún lado dale dale esto gol 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 ay mierda que malo que soy dios no puedo agarrar eso eso no lo haga nadie literalmente gol 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 nos saca la puta madre loco se viene contra de vuelta muy pero muy mala pero que no sea gol y la rechazamos con facilidad muy bien la verdad rechaza que pegamos ay dios y ese dios intento de freestyle medicina bien la verdad malísimo lo dice el compañero tira centro 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 hoy por arriba guarda guarda que viene una contra buenísimo mismo por favor por favor por favor por favor buenísima la saque repiola la saque repiola vamos vamos a subir en la contra nuestra contra, subir en nuestra contra y gol qué buen gol que me hice dios me la juegues solo boludo muy buena muy buena dios ok aquí volvemos a sacar dale compañero tenes que hacer un muy pero muy buen saque dale 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 perfecto muy buen saque che a freestyle 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 dios mio que malo que soy para estar en el aire dios ok ok todavía esto se puede dale 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 guarda que viene contra viene contra viene contra viene en contra ok se me complica guarda boludo ok 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 sacala muy bien dale contra nuestra contra nuestra de la que tú puedes ser gol de la que tú puedes ser gol no 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 todavía no puta madre me pasa bueno me empujó y me hizo atajarla buenísima entonces bueno atajar no sacar en realidad evitar una muy buena contra que me hicieran boludo qué buena qué buena qué buena qué buena me la hice no esperaba que fue un doble tacho eso boludo lamentablemente me la atajó muy bien por lo que no puedo hacer un doble tacho boludo a ver si ahora vuelve la pelota y si que vuelve si que vuelve si que vuelve buenísima 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 ay dios 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 se me paralizó el corazón se me paralizó el corazón boludo a ver a ver dale compañero dale compañero el corazón col 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 no soy el más mufa del mundo soy el más mufa dios qué mufa de mierda que soy no 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 se puede creer me tiraron un golaz dale compañero dale dale eh esto todavía se remonta esto todavía esto todavía la pelza no se pierden no se pierden todavía hacemos saque y ganamos el saque muy bien todavía 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 se puede ganar que hijo de puta me robó el nitro al foro ah no lo robó está ahí mira joder entonces es que me iba a robar ojo buenísima la segunda la sacamos esperamos boludo no me choques gol gol de nuestro compañero qué bueno qué dios mío es igual de bueno que nosotros ¿vieron? buenísima buenísima bien sí un muy buen saque muy buen saque sí ok ahora vamos Diego hicimos un buen saque nos dio un muy buen gol quise decir ok me ganaron el saque no pasa nada no pasa nada todavía no se remonta porque ya estamos ganando bien buenísima buenísima bien buenísima buenísima no entró no entró no entró todavía todavía tenemos fea ahí fea de fea no 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 cuarta goles de centro cuarta goles de centro ay dios buenísima buenísima me la saqué muy buena ah se hacía buenísima solo igual viste eres re tonto bueno eh dale 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 ay dios 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 no me choqué boludo no 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 me hagas de tocarla ay buenísima 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 me gustó a mí de de cosas no 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 voy a poder nunca más en mi vida o soy malísimo para en el aire lo único que puedo hacer es boludear en el aire molestar no puedo hacer nada más en el aire dale tuyo compañero no tuyo sacala y dios como cuesta eh la saco yo la saco yo la saco yo buenísima buenísima tira centro si podes si estas solo tira centro tira metete gol metete gol metete gol ay deja de pegar enfermo dios como me gusta pegar buenísima buenísima ay oh paso muy cerca paso por los ojos ok no ok no 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 me hice no se que hice ahí es una especie de macumba ahí no se que quise hacer boludo tira buenísima la tira la tira es muy buena muy buena muy buena es buena compañero es buena buena gol buenísima muy buena che dale compañero eh dale 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 viene de vuelta al saque dale ah bueno ganamos por penalti ganamos que importante ganamos buenísima che ganamos pero muy reguete muy bien ganamos por penalti y creo que subimos de nivel asi que bueno no se subimos vamos a abandonar y vamos a la siguiente partida buenísimo buenísimo ok eh ganamos la anterior aqui estamos de vuelta vamos a ver si no toco a Fennec creo que no eh creo que no no mi compañero no es Fennec y estos dos son Fennec a ver ok este no es Fennec y el otro que es a ver a ver a ver creo creo no no se que es ese no se cual es no tengo ni idea no lo vi bien pero mi compañero no es Fennec creo que no se no se cual es bien por suerte no toco Fennec en ninguno de los dos se equipó asi que perfecto mía esta es tuya 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 buenísima ay gol buenísima buenísima me toque justito y me metimos un gol la toque muy bien che buenísima dale 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 saque 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 igual te voy al otro hay un bot ahí me parece que es el storm ese es un bot todavía falta que sea un alien boludo así que no sabemos si en que se va a unir puede ser un no se otro ay se esta uniendo se unió se unió que es que es que es que es un dominus si es un dominus es un dominus que hicieron que hicieron que hicieron gol que buen gol che que lindo gol me metió un muy buen gol muy lindo el gol la verdad si que bueno muy buen gol mira mira que holazo que holazo que holazo dios muy buen gol che bueno a ver saca mi compañero la bien voy a sacar ok se quiso no se quiso que hizo que hizo que hizo mano no 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 fue muy mal perfilado boludo y estaba muy mal perfilado para fatherla changed ay dios mi compañero no se que hizo asi mano no se si que hizo por nitro no se que hizo hacer boludo Saca yo saco yo voy 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 salve saque perfecto per cento ok compañero dale compañero te tiro a centro y vos te quedas te tiro a centro y vos te quedas Bueno, a él no pasa nada Invito, invito a que vengamos a otro lugar Si se puede centro Bueno, si se puede gol o centro Centro, centro, dale compañero Ay, Dios, Dios Ay, me paso por abajo, que tanto No, 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 vaya No sé qué quise hacer No sé qué quise hacer, buenísima Buenísima, 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 buenísima Ay, no, me la saco, me la saco La puta madre, me la saco, me la saco Buenísimo Ay, a la concha de delora Vale, volver rápido, volver rápido No quiero gastar nitro por eso con polvo así Volver rápido, volver rápido Ok, gente, no sé qué pasó Se me cortó en la anterior partida Bueno, igual le voy a dar información Después de esa que quedó Solamente metieron gol y después metimos otro gol Nosotros, ganamos en total, creo que unos 4 a 3 Ganamos en total Así que bueno, igual ahora voy a jugar Un 3v3 Para darle más Más como es Para poder hacer que tengan más oportunidades de que toque Fennec Porque si no, no se va a poder que toque mucho Fennec Así que bueno Vamos a jugar una partida de 3v3 Para ver si toca Fennec Porque no sé, la verdad Porque no creo que en 2v2 toque Fennec Sí o sí, ¿entendés? Porque no va a ser muy, muy obvio que toque Fennec Porque, bueno, en 2v2 No hay tanta persona para que toquen así Bueno, lo vamos a esperar a que empiece Y bueno, vamos a ver la partida entonces Ok, ok, acá volvimos a Acoso, a poner la partida Ya iniciamos por fin Es un 4v4, no sé por qué dije 3v3 La verdad Me quedé en la mente con que era 3v3 Pero terminé pusiendo 4v4 Así que bueno Ahora vamos a ver si toca Fennec Ok, ¿nuestro compañero? No, no hay Fennec Es nuestro compañero No sé si hay en los otros No sé si hay en los otros ¿Dónde hay? Creo que hay Fennec Creo que hay un Fennec ahí Es ese, ¿no? ¿Fennec? Sí, es Fennec